Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la sincronía o la puesta a punto de este motorcito 3 cilindros como se aprecia es un motor 1.2 12 válvulas de una Skoda Fabia, pero también este motorcito lo vemos en algunos vehículos de la misma familia la cual es la marca Volkswagen, y para empezar vamos a necesitar tener unas herramientas especiales, pero en este video voy a explicar como vamos a tomar el tiempo sin las herramientas especiales, para empezar necesitaremos tener el pistón número 1 en punto muerto superior como vemos este pistón ha sufrido golpes, así que hay que tener mucho cuidado con la puesta a punto de este motor cuando tenemos el pistón número 1 en punto muerto superior, el cuñero del cigüeñal quedaría básicamente en sentido horario a las 7 horas como se aprecia, mientras que el otro piñón o el engrane grande va alineado totalmente punto con punto con el eje balanceador ahí nos indica que tenemos el pistón número 1 en punto muerto superior, vamos a regirnos por esa marca sabiendo que por la parte del CKP, el bloqueador entraría y bloquearía el cigüeñal entrando al volante que va en la parte trasera, pero en este video voy a explicar simplemente como lo vamos a tomar por la parte delantera y sin bloqueadores voy a proceder a instalar la culata o la cámara de compresión para ver cómo quedaría en la parte superior ya sabemos que cuando esos puntos están enfrentados tenemos en punto muerto superior el primer pistón arriba es totalmente flotante, hay que tener mucho cuidado con esto amigo ya que este tiempo es totalmente flotante el tiempo de este motor se agarra por la parte trasera como se aprecia y ahí entraría la herramienta especial y así como se aprecia quedaría en tiempo este video lo hago porque yo no aflojé los piñones de los ejes de levas como se aprecia las medias lunas las medias lunas pequeñas quedarían totalmente hacia la parte superior y el pistón número uno quedaría en punto muerto superior como se aprecia amigos esos puntos quedan alineados voy a darle un giro al motor para que vean que las medias lunas van a bajar o sea las medias lunas pequeñas estarían hacia la parte inferior y las medias lunas anchas subirían hacia la parte de arriba aquí ya le di una vuelta y volví a enfrentar los puntos indicando que tenemos el pistón número uno en punto muerto superior cabe destacar que este piñón es un piñón loco él es el que le da el movimiento a la bomba de aceite y ese piñón se ajusta en el momento que apretamos el damper y aquí vemos que tenemos los piñones de los ejes de levas como se aprecia les recuerdo son totalmente flotantes tienen que tener mucho cuidado con esto recomiendo no aflojarlo si no tienen las herramientas especiales ya que si se aflojan vamos a necesitar las herramientas especiales al darle el giro y poner otra vez en punto muerto superior el primer pistón notamos que las medias lunas anchas quedaron hacia la parte superior indiferentemente como queden si las pequeñas quedan arriba o las grandes quedan arriba bueno no varía nada simplemente hay que tener el pistón número uno en punto muerto superior y básicamente ese sería el alineamiento sin necesidad de bloquear el cigüeñal por la parte del sensor de SKP o sensor de posición de cigüeñal como se aprecia ya he instalado totalmente la cadena y instalé la bomba de aceite como se aprecia este piñón es totalmente loco el ajuste se le da en el momento que apretamos el damper voy a dar un dato amigos es que este video lo hago porque yo no afloje los ejes de levas si yo no afloje los ejes de levas y por eso hago este video si aflojan los ejes de levas van a necesitar los bloqueadores como se aprecia aquí ya he armado todo y perfectamente ha quedado esto bueno te invito a que te suscribas que le des like y que compartas este video que nos sigas en todas las redes como Emilio Motor y bueno hasta la próxima